WTF La de ese tonto Hola tio Tio Yo estoy grabando y lo mejor es que Reconstruation que guapo tio son los nuevos idoles No, no lo apuntes Bueno, esta bien. Ahí. No has mirado justo abajo tio Mira hacia arriba, mira hacia arriba Que buena Mira hacia arriba, mira un poco hacia arriba Ahí Ahí, que buena Ya, ya, que grandes chavales Eh, Joan? No, si yo me he fijado, eh A ver, ¿puedes que vengui? La aspiradora, Joan Me agafo tot y ahora ya Y ahora ya agafo lo de Dal Pero llévate un fusil de caza azul, ¿no? Que no hace más de 50 de daño, el verde Da igual Yo siempre me llevo los azules porque molan más Si, yo también, eh No me gusta el verde de este juego Casi Y mira que mi color favorito es el verde Hostia, es que está guapísimo Qué grandes, tío Qué grandes Espera, báilales, báilales Ah, bueno, pues nada Son unos grandes Cuidao los, cuidao los otros Cuidao Es que uno de ellos, eh Uno de ellos te está mirando y el otro soy yo Sí, sí, por eso estoy haciendo el show de Cors Sí, grande, ya se ha ido All lock, que viene Ahí va Se ha ido a mirarlo Se ha ido a mirarlo Sí Hacemos una Vamos a una partida y hacemos una también Eso que intenta ese Ahora está perfecta Da igual Esto lo han logrado Nosotros también podemos Se buscan valientes Que pese lo que... Pero, ¿y tú no entes tanta puesta? Pues de aquí al lado De los árboles que habían por aquí Pero aquí no Mira, están todos aquí aún Ya, pero por donde estás arriba A ver, con los de arriba Ya creo que son suficientes Ah, sí La caseta, sí, claro Yo también Hacen otra Hacen otra Hacenla en 3D No, no, no Buah, el tío se ha quedado flipando Sí, sí Va a pillar el quad ¿Por qué todos los ratos le das al quad, tío? Está petando el quad Sí Y yo le estoy ayudando Sabes que es lo mejor Ahora, de repente Arnaud me habría eliminado A 12 personas Sí, me cagaría en todo Uy Uy Ole Chicling Espera, que le bailo, que le bailo Estás a punto de hacerte Partida como la mía, ¿eh? Ya está Tiene 10 kills Me va a superar, ¿eh? La albertito Ya yo, tío Espera, que tengo que ir Tengo una partida con nosotros Y me va a superar, ¿en serio? Tú Tú, ¿por qué se te... ¿Por qué se te quedan tan quietos? Mira cómo se me va a encantar Mira cómo se me va a encantar Qué grandes, tío De verdad Oh, qué grandes Tío Hola Porque son mayores, ¿verdad? Como la luna Porque le dejan salir de noche Ojalá te metan un headset, tío No, no, no Hay mucha gente Jolín, que si hay... Jolín, madre mía, chaval Las 10 que quedan están ahí Las 8 que quedan están aquí Uy Uy, la balita Uy, la balita Ese le das, ¿eh? Uf Uf Me voy de la vida Me voy de la vida Mauri, cárgate a uno, por favor Te pido eso Cuidado al lado, cuidado al lado Cuidado al lado, cuidado al lado Creo que tienes uno Ahí Te lo he dicho ¿Dónde es allí? En la escalera, creo No La rampa esa de ahí No, de verdad Ahí abajo, ahí abajo What the fuck ¿Qué está pasando, tío? Me estoy quedando súper rayado Es que me están... Me están... Te van a denunciar Ah, qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Es que queden... Qué dolor Que son... Que son 8 personas Que son 8 malditas personas No, 7 Que quedas quieto un momento Y te ven en 4 balas Es que no ve... Esto es... Es imposible, ¿eh? Esto es imposible Madre mía, chaval Madre mía Como ganes, Albertito A ver, que también está el Joan, ¿eh? Ya lo sé Ya lo sé Pero es que... Buah, me ha superado Me ha superado, tío ¿Dónde está el pesado? Arriba, arriba Que somos pesadez Ya, es que los tíos que llevan globo, tío Son unos pesados Y van a por ti Son 3, tío Son 3 y van a por ti Sí Ya está Oh, qué rabia, tío Es que había muchísima gente Es... Porque ha matado con un fusil de casa Quiero ver cómo acaba esta partida Yo... Normal, por eso puede dispararle tanto Yo portaré mil también No, yo portaré mil también Es que quedan 6 personas Que ni si eres el estatuto que es engañar Ya, que sí Pero es que me ha matado Lo mío es que voy a grabar todo, ¿sabes? O sea, va todo a YouTube Buah, pues deberías haber grabado las mías anteriores, tío Bueno, va, abandonen, Kenny Espera, 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 espera Si tiene que esos 3 contra 3 Es que, quiero... Quiero ver cómo... Quiero ver cómo acaba esto Es que son 6, ¿sabes? Y no se está matando nadie Es que... Es que... La tormenta La tormenta Oh, la tormenta Uy, cómo volví esa tormenta Este es tonto Casi se va dentro de la tormenta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Animarse? ¡Animarse! ¡Anímense! ¡Anímense! Creo que este... Creo que este se ha animado un poquito demasiado Es que se llama animarse Ah, es verdad Yo también he podido construir Tú Pero que tengo... No me lo creo Ha ganado Ha ganado, tío Bueno, va ¿Cuánta experiencia ha ganado? Oh, oh, 400 Pim, pim, pim 82 93